Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de altpop, coreabo, y mas, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de netizenbooth, páginas de pan, páginas de altpop, de coreabo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos. Bueno amigos pues Jan Seo E se acuerdan la que chismeaba muchas cosas, pues resulta que se disculpó con la jueza, y pues también está en libertad condicional, obviamente portándose bien, bueno esperemos que pues le vaya bien porque no, a todos los implicados, les dejamos la nota en como le la vio hace poco. Tras la carta de disculpa escrita el 6, el segundo juicio de apelación de Anseo E se celebrará el 8 de abril. El juicio de apelación de Anseo E, acusado de administrar metanfetamina mientras está en libertad condicional, se reanudará hoy, octavo. El día 8, bajo la supervisión del departamento de apelaciones 3 a 2 del tribunal de distrito de Subón, el segundo juicio del juicio de apelación se llevará a cabo por la presunta violación de la ley de control de estupefacientes por parte de Anseo E. Anseo E. Anseo E, que asistió al juicio celebrado anteriormente, se declaró inocente de tomar metanfetamina en el segundo juicio posterior al primer juicio. Aunque se declaró inocente, presentó una carta de disculpa al tribunal el 31 y el 6 de este mes. Anseo E fue condenado a un año y seis meses de prisión en el primer juicio después de ser acusado de tomar metanfetamina en noviembre del año pasado y fue arrestado en el tribunal. Poco después de la sentencia, Anseo E habría causado una molestia al jurar al juez en el juicio. Anseo E se retiró con una actitud dura no sólo hacia el juez, sino también hacia otros empleados. Anseo E sin embargo, la fiscalía acusó a Anseo E en relación con cargos de consumo de drogas. El comportamiento criminal de Anseo E revelado en el primer juicio fue que administró metanfetamina en Guangzhou, Gyeonggi-do, a principios de junio de 2020. Anseo E fue declarado culpable y condenado a prisión por el tribunal. La atención se centra ahora en si Anseo E podrá demostrar su inocencia en el segundo juicio. Bueno, lo mejor es que se haya disculpado porque no le convenía, aunque yo digo amigos es raro que ella pues saliera todo su juicio el de Seungri igual pero hasta ahora no vemos qué pasa con el señor Yangtzeo, esperemos que también salga. Aunque el señor tiene muchos contactos lo más probable es que lo salve, porque hablamos de una persona sumamente importante, no de cualquier persona. Sólo que si está un poco raro, ya que se lo ha visto en un concierto de Tresor. Bueno amigos, pues lo que pasa es que están cancelando a Luan y Lai porque pues quieren subir canciones o van a subir canciones o han subido proyectos cerca a la fecha del 10 aniversario de EXO, ya cancelan por mamadas les dejo la nota. Las acciones de Lai y un ex miembro de EXO en el décimo aniversario del grupo suscitan controversia. El 8 de abril se cumple el décimo aniversario del debut de EXO. Pero en esta alegre ocasión, el miembro Lai, Zhang Jixing, decidió anunciar que oficialmente se separará de SM Entertainment. Exo laico Lai ha sido miembro de EXO y artista bajo SM durante 10 años a través de su SNS, Lai compartió cartas manuscritas en dos idiomas, inglés y coreano, entregando personalmente esta noticia. Tras el anuncio de dejar SM, Lai lanzó el sencillo Jiu para conmemorar la última década desde que debutó en EXO. La foto de portada de la canción tiene 9 estrellas, que simbolizan a 9 miembros de EXO. La conversación de Lai con los miembros de EXO también se utiliza como introducción de la canción. Jiu en chino tiene 3 homónimos con diferentes significados, vino, 9 y mucho tiempo. La foto de portada de Jiu tiene 9 estrellas que se cree que representan a los 9 miembros de EXO si bien Lai hace que muchos fans de EXO se toquen con su nueva canción. También fue objeto de controversia cuando los cibernautas expresan críticas por su decisión de anunciar su salida en el aniversario del grupo y acusarlo de usar la popularidad de EXO para promocionar su propia canción. Algunos cibernautas incluso llaman a Lai una rama como los otros 3 antiguos miembros de EXO, Chris, Luan y Tao. Liberar una nueva canción en solitario justo después de anunciar que se va a SM, no es demasiado conveniente. Y todo en el décimo aniversario de EXO. Esto es ridículo. Si realmente se hubiera preocupado por EXO y los fans, no lo habría hecho. ¿Por qué estás usando la fama de EXO para tú solo cuando apenas has estado activo en el grupo durante años? Esta es la primera vez que veo a alguien anunciar su partida en el aniversario del grupo. ¿Por qué es el décimo aniversario de EXO de todos los días? ¿Sólo para que puedas promocionar tu nueva canción? EXO ha estado promocionando sin Lai durante tanto tiempo, pero ahora, cuando se va, de repente, el número 9 parece significar mucho para él. Muchos fans están siendo conmovidos por lo que hace, mientras que todo lo que veo es lo egoísta que es EXO Lai mientras los cibernautas están enfadados con Lai. Otro es miembro de EXO que dejó el grupo hace mucho tiempo celebró el décimo aniversario de su debut de una manera inesperada. Hola, soy Luan de EXO, dijo el estudio de Luan en un post que conmemoraba sus 10 años de carrera. Los internautas quedaron extremadamente conmocionados por las acciones del estudio de Luan. ¿Qué día es hoy? Es el día de EXO L y EXO no es el día de Lai y del señor Pigeon. Esto es una broma. Se metió en una gran demanda con SM y regresó a China y ahora todavía se atreve a llamarse a sí mismo EXO Luan Luan es un esole total. Ni siquiera sintió lástima por sus fans y miembros de EXO que tuvieron que limpiar el desorden que dejó atrás. En 2014, solo 5 meses después de que Bu Y y Fan, Chris, dejara EXO, Luan también expresó su deseo de dejar el grupo. El cantante masculino presentó una demanda contra SM con acusaciones similares, falta de salud, participación injusta en los beneficios. Luan sin embargo, SM presentó una contrademanda contra Luan porque todos los proyectos cinematográficos y publicitarios en los que participó durante ese tiempo violaron el contrato e infringieron los intereses de EXO y de la empresa. Después de eso, Luan dejó oficialmente el grupo y la empresa. Desde entonces, el ídolo masculino se ha centrado en el mercado chino y ha logrado ciertos éxitos. Bueno amigos, lo que tengo que decir es que obviamente si es estrategia subir algo en el aniversario de EXO, pero pues necesitan de qué vivir de qué comer, y no es que ellos decidan, sino que son sus empresas. Aparte si fueron de EXO por qué no aprovechar de eso. O sea es cosa de ellos, si lo hacen o no creo que ni EXO lesbiana tendría que molestarse, porque saben que ellos fueron parte de la empresa, o sea si lo hacen bien por ellos no le veo nada de malo la verdad, tienen que ganar dinero. Igual lo mismo hizo Jessica y la apoyaron no entiendo cómo con ellos no hacen eso, hay para todos amigos, no deberían de juzgarlos. Bueno amigos, tenemos otra controversia que parece que hay otra prueba de sexualización para muchos fans y resulta que es que hubo una foto de las chicas, en especial de Chaewon, les dejo la nota para que ustedes juzguen por sí mismos. Combinar ropa de tenis con tacones altos. Leeserafim se vio envuelto en controversias sobre los atuendos y el pasado del miembro Kinder Ram. Hachimil 207 hace 5 horas última actualización. 8 de abril de 20.221 minutos de lectura el primer grupo femenino de IBE, Leeserafim, que está a punto de debutar, sigue causando controversias. Leeserafim es el primer grupo de chicas que se lanza en colaboración entre IBE y Source Music. Los vídeos y fotos de Theacer se lanzan antes de su debut en mayo. A medianoche del 8 de abril, se reveló al quinto miembro Kazua. Si bien el hecho de que Leeserafim sea el primer grupo de chicas lanzado por IBE junto con el reclutamiento de los antiguos miembros de IZ Taone Sakura y Kim Chaewon está llamando la atención. Algunas personas señalan que sus trajes y conceptos son excesivos. La exposición excesiva, así como los atuendos anacrónicos, como combinar ropa de tenis con tacones altos, también son un problema. Kim Chaewon nadie juega al tenis con tacones altos. En los Theacers de Leeserafim, la sensualidad está más enfatizada que la deportividad del tenis. Tal resaltado y distorsión de los aspectos sexuales lejos del trabajo o de su función original ha llevado a la controversia sobre la cosificación sexual en conceptos relacionados con otras ocupaciones en el pasado. Kim Chaewon en particular, Leeserafim parece ser objeto de más críticas porque incluye a miembros que todavía son menores de edad. Sin embargo, en la foto Teacer de Kazua, que se publicó el 8 de abril, no hay ninguna foto de ella usando tacones en trajes de tenis y sosteniendo una raqueta como los miembros anteriores. Leeserafim Sakura además, se rumoreaba que Kinder Ram, miembro de Leeserafim, tenía un pasado problemático, ya que aparecían sus fotos previas al debut. Las fotos publicadas por algunos usuarios de internet, que se cree que son antiguos alumnos de Kinder Ram, mostraban a Kinder Ram posando con amigos en el fondo de una pizarra que contenía dibujos sexuales explícitos, lo que provocó controversia. Leeserafim Kinder Ram sin embargo, IBE y Source Music respondieron que las acusaciones de Kinder Ram de violencia escolar son infundadas. Según Source Music, la reciente acusación es una calumnia maliciosa editada inteligentemente, y Kinder Ram es en realidad la víctima. En medio de las continuas controversias, todo el mundo está observando de cerca los movimientos futuros de Leeserafim. Bueno, es que el tema de sexualización sigue estando fuerte, y es que si es ilógico que una prenda que no se usa con tacones ahora lo pongan con tacones, las prendas de tenis no se usan tacones así como lo de la enfermera de Genmie. Tendrían que censurar estas fotos, porque es sexualizar a las mismas chicas que hacen tenis, no sé cómo entre chicas no ven eso, porque no es normal que las empresas sexualicen a personas como enfermeras, policías, etc.